Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50, estamos cada uno en su casa. Recuerden que nos pueden contactar por el WhatsApp que es 6585-5580. Y si no en redes sociales, nos encuentran como La Venganza Radio. Hablaremos esta noche de algunas metamorfosis, no tan conocidas, que no son tan difundidas. Sí, hay algo que me gusta, es que la gente se convierta en otra cosa. Sí, sí. Es una condición indispensable también para que una obra de teatro crezca, para que el teatro sea interesante. Si nadie se convierte en otra cosa, si no hay cambio en los personajes, tampoco avanza la situación. Y así, de lo mejor hacia lo peor, a quienes no respondían a un amor, y en otras en cambio, era indispensable la metamorfosis para escapar de un acoso poco ingrato. A vos te venía corriendo un tipo, y vos para rajar, te convertías en una caléndula. La primera metamorfosis que recordaremos esta noche, es la de un personaje llamado Calco. ¿Qué tal Calco? Sí. Que era rey de los Gaunios, un pueblo muy antiguo al sur de Italia. Parece que estaba enamorado nada menos que de la maga Circe, nuestra amiga, ¿no? Aquella que convirtió a los marinos de Ulises en chanchos. La maga, por esos tiempos, estaba con Ulises, estaba enamoradísima de Ulises, y no correspondió al amor de Calco. Pero Calco era insistidor y no se resignaba. Bueno. Y ahora, ¿qué te cuesta? Qué sé yo. Un día pensó que había llegado la oportunidad. Circe le ofreció un banquete. Lo invitó. Calco se hizo presente, muy emocionado, pero ni bien llegó, Circe, ¿qué hizo? Lo convirtió en chancho, a él también, y lo encerró en una posilga. Los Gaunios, al ver que su rey no volvía del banquete, lo fueron a buscar. Tocaron el timbre, ahí interrogaron a Circe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Qué el banquete? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Hasta que al final, Circe consintió en devolver al rey, a condición de que nunca volviera a pisar sus tierras, y que nunca volviera a importunarla, requiriéndola de amores. Los Gaunios aceptaron y se llevaron al chancho, que ya en su tierra volvió a adquirir forma humana. Calco no volvió a insistir en sus cortejos, y ya anciano solía deleitar a sus nietos con la historia de cuando él fue chancho. Les voy a contar de cuando yo era chancho. Sí. Abuelo, contanos. Bien. Segunda historia. Acá, Cánces era una ninfa del Lacio. El Lacio ahí donde está Roma, ¿no? Personificación del canto. Estaba casada con el rey Pico de los laurentes, al sur de Hostia. Según los mitógrafos, se amaban mucho y muy tiernamente. Un día, en el curso de una partida de caza, apareció ¿quién? Otra vez, la maga Circe, que lo vio a pico y se enamoró de él. Ya seguro que no andaba más con Ulises. Para alejarlo de su séquito, ¿qué hizo? Lo transformó en un jabalí. Si no era chancho, era jabalí. Claro que tenía el propósito de restituirle luego su figura normal. Imagínese. Bueno, Pico, separado de su esposa, desesperó. Cuando Circe le declaró su amor, él la rechazó violentamente. No se sabe si ya lo había convertido otra vez en un hombre o si la rechazó bajo la forma de jabalí. El rechazo de un jabalí suele ser, digamos, más intenso. Sí. Entonces, Circe, muy ofendida, convirtió a Pico en un zorrito. Quizá debe ser un zorrino. Mientras tanto, Cánces, que en realidad era Cánens, desolada, o sea, la mujer de Pico, andaba errante y ahí andaba meta a buscarlo a Pico. Agotada sus fuerzas, se dejó caer a orillas del tévere, del río. Dicen que cantó allí por última vez y se diluyó en el aire. Como el canto, el canto se diluye en el aire. Linda, linda esta historia y breve. La tercera historia es la de unas doncellas que se llamaban las protegidas, oriundas de Matunte, que habían tenido la mala idea de negar la divinidad de Afrodita. Y se habían jactado de ser más lindas que Hera. Ah, mira vos. Mala cosa. Fueron castigadas, primero por parte de Afrodita, que despertó en ellas deseos que no podían satisfacer. Es el peor de los castigos. Hera también las castigó más o menos a lo mismo. Agudizó esa eterna insatisfacción, convirtiéndolas en estatuas de piedra, pero conscientes. Tal como la estatua de Kondilyak. Una estatua inventada por Kondilyak. Que era una estatua que no decía nada, pero que por dentro tenía una vida de pensamiento muy rico. Pero no podía hablar. No podía hablar ni podía moverse nada. Curioso, ¿no? Ese fue el castigo de Hera para las protegidas. Aquellas que habían negado su belleza, su divinidad, etc. En cuanto a impiedades, veamos qué sucedió con otra historia. Son los hijos de Edímelo. Edímelo tenía dos hijas y un hijo. Visa, Neropis eran sus hijas. Agro era el hijo, el pibe. Vivían todos dedicados al cultivo, como ya veníamos sospechando. En una propiedad apartada. Tenían cosechas muy abundantes, tributaban culto a la tierra, pero despreciaban a los demás dioses. ¿Qué los dioses ni los dioses? Cuando eran invitados a alguna fiesta o sacrificio, en honor a Atenea, por ejemplo, Agro se rehusaba alegando que no le gustaban las mujeres con ojos de lechuza, que es como se representaba a Atenea. Si eran invitados a una fiesta en honor a Hermes, decían que odiaban a los dioses ladrones. Ya se sabe que la primera hazaña de Hermes fue robarse nada menos que unos ganados. Fue cuatrero cuando tenía pocos días de vida. Aprendan algunos niños que a los 30 años todavía no pelan las naranjas solos. Y si se trataba de Artemis, respondían estos hermanos que no les gustaban las mujeres que corrían de noche y que solo cazaban, etcétera. Atenea, Hermes y Artemis se presentaron en la casa de los hermanos estos, disfrazados. Atenea y Artemis estaban disfrazadas de doncellas. Dijeron ser viajeros y necesitar hospitalidad. Somos viajeros, necesitamos hospitalidad, pero eran dioses. Bueno, los chicos recibieron cordialmente a los recién llegados, creyendo que eran doncellas y un pastor. Se realizó un banquete, entonces el pastor, que no era otro que Hermes, decidió ofrecer el banquete en honor de Hermes, justamente. Y las doncellas lo ofrecieron en honor a Atenea y Artemis. Y dijeron, ponemos este banquete bajo la advocación de Hermes, Atenea y Artemis. Al oír estos nombres, los hermanos rompieron en insultos y bromas acerca de la castidad de Artemis y todo lo demás. No habían terminado sus burlas cuando todos ellos recibieron en el acto metamorfosis de castigos. Agro quedó convertido en lechuza, Neropis en gaviota, Ibiza en chorlito. ¿Qué te parece chorlito? En cuanto al padre, también lo convirtieron. Edímelo fue convertido en cuervo. Las aves volaron, ¿qué van a hacer? Abandonaron la casa y los cultivos y la prosperidad para siempre. Última historia. Sagreo es considerado hijo de Zeus y Perséfone. Para engendrarlo, Zeus se unió a Perséfone en forma de serpiente. Zeus quería mucho a Sagreo y lo consideraba su sucesor, aunque el sucesor de un inmortal no tiene mucho sentido. ¿Cómo vas a ser sucesor de un inmortal? No hay sucesión. Claro, claro. Bueno, pero en todo caso le tenía destinada la soberanía del mundo a Sagreo. Pero los hados, los agentes del destino, dispusieron otra cosa. Por precaución contra los celos de Hera, el pequeño Sagreo fue confiado por Zeus a Apolo y a los curetes que lo educaron en los bosques del Parnaso. Pero Hera lo descubrió y encargó a los titanes que lo raptaran. Para escapar, Sagreo recurrió a una metamorfosis. Pero eligió mal. Adoptó la forma de un toro. Y el toro es un animal que no es muy veloz. No, claro. Es fuerte, pero no es veloz. Fuerte, pero no es veloz. Y los titanes lo alcanzaron, lo despedazaron y se lo comieron, se lo manjaron a Sagreo. Los mitógrafos dicen que mitad crudo, mitad cocido. Sería arrebatado. Apolo encontró algunos restos, entre ellos el corazón que aún palpitaba y se lo dio a Zeus. Y el príncipe del Olimpo fulminó a los titanes y se tragó el corazón de su hijo. Los mentos no explican cómo, pero el caso es que Zeus regeneró a Sagreo, aunque parece que ya no era el mismo. A partir de entonces se llamó Chaco. Ah, sí. ¿Qué quiere que le diga? Habiendo tantos nombres, le puso Chaco. Todos nosotros hemos sido alguna otra cosa y seremos otra distinta. Muchos veríamos esto que somos ahora, en edades anteriores, con cara de asombro. Muchos no creeríamos allá en el inocente pasado el destino extravagante en el que hemos venido a dar. Esto es algo ni bueno ni malo, solo inevitable. El mismo carácter fugitivo de los afectos, las pasiones, las posesiones, ese mismo carácter nos produce temor, por un lado, pero también la emoción de la dinámica en que la vida fluye por el otro. El amor, por ejemplo, únicamente tiene sentido en tanto es movimiento. También la obra artística cambia, a veces porque cambia la obra en sí, otras porque el que lee, el que la admira, el que la contempla, es el que cambia, es el lector, el que mira el cuadro, el que cambia, y no el cuadro. Lindas historias y lindo asunto para ponerse a pensar es el del cambio, el de la metamorfosis. Vamos a escuchar un chamamé que se llama el toro. Sí. Justamente en homenaje a la desafortunada metamorfosis elegida por Zeus para proteger a su hijo. Vamos a escucharlo por Tránsito Cocomarola. ¡Gracias!